Karol G se suma a Maluma para el remix de Tao Ke. Con el cabello rosa y verde, la cantante dio a conocer a sus seguidores que se unirá al remix de Tao Ke. A su vez, compartió varios fragmentos de lo que será el video oficial. Subasta en micrófono con el que Cardi B golpeó a una fan. Por 380 dólares cualquier seguidor de la rapera podrá adquirir el preciado objeto que lanzó a su público en Las Vegas, mismo por el que recibió una demanda de la afectada. A nadie le quitan nada, afirmó Paola Jara. La cantante sorprendió al frenar por unos minutos su presentación para hablar sobre las infidelidades, situación que causó revuelo ya que muchos especularon que el mensaje iba para Sandra Barrios, ex de Jessy Uribe. Luisa Fernanda le respondió a Jason Jiménez. Tras la controversia que se armó por un comentario del cantante, la influenciadora y pareja de Pipe Bueno, Luisa Fernanda W., respondió con una dinámica en Instagram. La joven dejó claro que admira a Jason y que sí entendió el mensaje que quiso decir. ¿No estaba al mismo nivel de Rosalía? Un amigo de Raúl Alejandro afirmó que el motivo de la separación no fue un tercero. Al parecer, la proyección artística de Rosalía fue la causante. Según mencionó el joven, el equipo de trabajo de la española consideraba que el puertorriqueño no estaba a la altura de la carrera de ella.